Gracias por la cruz Por el precio tu pay Mi pecado ídolo Tu amor quitó Dando gracia eterna Gracias por tu amor Por las manos que erí Nuestro río me limpia Y siento al fin Tu perdón Por el precio tu amor Ví por el Señor En tu tonestad Coronado tu poder Reina su majestad Cristo y Dios te dio Dios Eres la flor de Él Moriste, moriste en la cruz En mi lugar Digno eres Señor Digno eres Señor Digno eres Señor Morquito Dando gracia eterna Gracias por tu amor Por las manos que hay Nuestro río me limpió Digno eres Señor Digno eres Señor Digno eres Señor Coronado tu poder Reina su majestad Cristo y Dios te dio Dios Él te dejara Digno eres Señor Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, y en tu trono está el coronador. Coronado por poder, en el brazo más que está, Cristo no perdió, exaltado por poder, en el brazo más que está, Cristo no perdió, exaltado por poder, en tu trono está el coronador. Señor, tú eres Señor, tú eres Señor, tú eres Señor. Digno eres Señor, digno eres Señor. Digno eres Señor. ¿Dónde estaríamos si el Señor no nos hubiera alcanzado? Señor, ¿qué sería de nuestra vida si el Señor no hubiera tenido misericordia de nosotros? Señor, yo creo que el Señor merece un aplauso de gratitud, de alabanza, de adoración, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. ¿Puede levantar ahora sus manos y decirle, gracias Señor porque fue por mí? Gracias Señor porque fue por mí. ¿Puede decírselo? Gracias Señor porque fue por mí. Gracias, gracias Señor. Gloria a Dios, mi hermano pues estamos llegando a la parte final de esto que Dios preparó para todos nosotros, todo lo que ves, todo, todo, todo fue preparado por Dios, nació en el corazón de Dios para ti, nació en el corazón de Dios para que tú hoy disfrutaras una tarde en compañía de tu Señor. Señor, mi hermano, una de las partes muy muy importantes de cada reunión como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios son las ofrendas, te voy a invitar a que vamos a reflexionar un poco acerca de las ofrendas, sabes, la fe, la fe es tanto como una decisión, si hoy tú ofrendaras todo lo que traes en tu bolsa, todo lo que traes en tu monedero, en tu cartera, si hoy tú ofrendaras todo, todo lo que traes, ¿qué pasaría el día de mañana? Yo te puedo asegurar que el día de mañana no te faltaría nada, yo te puedo asegurar que el día de mañana seguirías teniendo la provisión de Dios, porque así es Dios, pero sabes, a veces Dios pone en nuestra mente el ofrendar con libertad, con abundancia, pero viene un pensamiento de parte del diablo y empiezas a cuestionar, cuando estaba Jesús ahí en el huerto del Getsemaní, vinieron muchos pensamientos, pero Él dijo una frase, Señor no se haga tu voluntad, sino la mía. Señor no se haga tu voluntad, mi voluntad, sino la tuya, Señor no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y a veces cuando estamos en el momento de las ofrendas, Dios pone su voluntad en tu mente, pero ahí entra tu voluntad, en lugar de ofrendar con libertad, en lugar de ofrendar lo que Dios ha puesto en tu corazón, en nuestra mente, en mi corazón, le hacemos una rebaja. Y decimos no, porque el día de mañana ya no voy a tener para, no, esos son pensamientos del diablo y hoy, hoy hemos sido libres.